1 vaya para que no toquen toda la semana va, intervencion mancupta si es un nemesis un nemesis traijal ojalá que raro estoy con el mongolito voy arriba con el mongolito nemesis con Tana what? estomago estoy en el psoe no veo nada otra vez espero el video tarde cerca estoy viendo cerca el flagelante no hay nada flagelante tiene embarazar motores no se lo hicieron absurdamente rápido no tiene flagelante no tengo BT un puente un puente está puro de una pero tenemos lo ganaremos no no él viene ese mongolito se fue con el duai que bendición no vengan arriba yo estoy arriba vejense otro este porrón traijal que no puso pastel tiene que morir hay una intervención hay una alta conmigo what? maje podes creer que el zombi el zombi subió las escaleras loco what the fuck no zombi 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 ¿le Heath? tiene que ser ponerlo no zombi la zombi пос sufficient hay no Oh no ¡Llegame pues! ¡Llegame! ¡Ay no! ¡Ay no! Es que le hice un body bien feo a Summer. Pero es que tiene DS, amiguito. No importa, man. Me voy a colgar aquí. 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 No, no peiná. Que se quite de ese Summer. Entonces ibas a andar haciendo bodyblocks. Corre Summer. ¡Ah! Se vino conmigo. ¿De uno? Sí. Por lo menos ese puñal anda... ¿Pero cómo se le activó? Se activa cuando... Cuando... Cuando estás a más de 30 metros del gancho. ¿Y vos? ¡Llevate a zombie de aquí vos! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Qué juego más traga pija este! Dos veces me explotó el motor solo por quitarme más. 99 me quedé. ¡No más! Es que... ¡Huego hijo de puta con estos zombies vos! ¡Dios mío! ¡Bugueate por favor! ¡Bugueate! 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 ¡Sí! Perfecto. Estás en un Jinja. Yo volví por 70. Sí, yo voy a hacer otro Jinja. Esta yema. ¡No! 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 ¿Dónde viene para aquí? ¡Está bien! ¿Cómo lo llevas? No cuenta. Dale, estoy en otro, lo llevo por viaja a pende. No tengo color. Ok. Le pegamos el tentáculo, eso le va a dar mucho más tiempo. Creo que lo terminamos. El Dubái te está carriando. No hay un zombi aquí. Estamos reclinando. Destruyó el Jaguar y está carriando heavy. ¡No! ¡Qué puto asco! Lo que le regaló las tres estacas, el maje. ¡Qué estúpido la hice el boya! ¡Esta niña está basura allá! ¡No! Chaviso viene conmigo para que se quede ese más. No, te quiero campearlo. Ande ahí cerca. No está campeando. Sí. ¡Yánse! Se fue, cremoso. No, lo está cogiendo. Después de la humillada que le dio, no jodas. No me sé dónde están las puertas. ¿Te encontró este el de Borán? Él lo encontró. El Dubái hizo todo. Yo lo voy a sacar a este más. Este más hizo todo. No, yo lo voy a sacar. Yo merezco la muerte en esta partida. Espérate, espérate, espérate. Ah, que no tengo BT, man. No lo quiero farmear también. No, Dubái. No tiene miedo. No. Si no, conmigo. Yo creo que lo puedes sacar. Me curo y... No, lo voy a volver a colgar. Teo. Yo lo voy a sacar a esta vez. Vos tenés que recibir el percazo. Oh, shit. Oh, shit. Pero el pedo es que... No lo quiere levantar por desay, sí. Puta, me queda 99. Curo. Te necesito a Shaq, te curo. Shaq. No, no tengo Shaq, man. Este es el edificio principal, veníte. Dale, te veo en main building, entonces. Sí, estoy en una esquina. Bájale a eso, Allison, por favor. Está cagado, loco. Con una esquina allá también. Lo voy a distraer, vos. Creo que lo levanta. Está rastrando la puerta, el más. Sí. Lo levanta? Sí. Lo vas a coger aquí, vos. Lo lleva al sótano, ma. No, ma. Va a estar imposible sacar el chico de puta ahora, oh. No, no, no. Me falta nada, que no se hace. No, no, no. Con el body de Sampis, por favor. Eh, sí, Sampis por ahí. Guapo. Voy a morir, loco. Sacalo, sacalo, voy a morir. No, no, no. No, vaya. No se puede. Está matando a Igorly. No sé dónde están las puertas, loco. ¿Dónde están las puertas, ma? No esta conmigo, sacalo Luis, no esta muerto, ya se muerto Andate la verga oh Por ahí toda vez mas el carrio y murio Si No te levanta Oh marica levantame, si me va a levantar Andate oh Pura mierda oh Puta la puerta estaba aqui o no Andate madre Alizón bahala eh, so por favor No